Tengo un secreto que contar y te lo digo solo a ti No lo puedo ya guardar Es una nueva sensación que descontrola mi pasión Me pregunto qué será Todo parece nuevo y siento volar Mirando el brillo de tus ojos Es un presentimiento, un golpe de mar Viviendo juntos en un sueño Necesito tu querer Porque mi piel necesita sentir tu calor Necesito tu querer Porque mi vida no puede vivir Si no tiene tu amor Tengo un secreto que contar y te lo digo solo a ti No lo puedo ya guardar Es una nueva sensación que descontrola mi pasión Me pregunto qué será Todo parece nuevo y siento volar Mirando el brillo de tus ojos Es un presentimiento, un golpe de mar Viviendo juntos en un sueño Necesito tu querer Porque mi piel necesita sentir tu calor Necesito tu querer Porque mi vida no puede vivir Si no tiene tu amor Si no tiene tu amor Necesito tu querer Necesito tu querer Porque mi piel necesita sentir tu calor Necesito tu querer Necesito tu querer Necesito tu querer Necesito tu querer